El señor diputado Diego Bossio tiene la palabra el señor diputado Diego Bossio. Señor Presidente, primero quiero hacer una reflexión sobre por qué los argentinos y gran parte de la sociedad argentina tiene un profundo rechazo a instituciones como el Congreso o a la política. Me parece que tenemos que reflexionar muchísimo acerca de las actitudes, acerca de la capacidad que tiene un Congreso de debatir seriamente y cumplir con la reflexión y la lógica parlamentaria, el parla, parlamento, parlan, reflexionan, se modifican las cosas. Y esto no solamente en el recinto, muchas veces vemos a diputados en las cámaras y en los estudios de televisión abonando esta idea del desprestigio de la política, de lo insoportable que es convivir en el recinto. Yo no las veo a los diputados acá dando el debate, que es a los que nos invitaron a dar el debate. Quiero hacer esa reflexión porque entiendo que cada vez nos alejamos un poquito más de la realidad y nos alejamos de resolver los problemas concretos de los argentinos. Y también es difícil hablar en este contexto porque uno viene escuchando un debate, no veo al miembro informante del oficialismo, que hizo una serie de apreciaciones y una serie de afirmaciones de las cuales estaría bueno debatir y estaría bueno confrontar, porque el parlamento es para eso, debatir y confrontar. Y decidieron que vinieron acá a resolver el tema del déficit fiscal y el déficit fiscal se agravó, y no lo digo yo, lo dicen los números del Ministerio de Hacienda. Y vinieron a decir que venían a resolver el tema inflacionario y la inflación se agravó. Y hoy vamos, este año vamos a tener la inflación más alta desde 1991, la más alta desde 1991. Y nos vinieron a decir que iban a resolver la pobreza en el lugar que usted está, Presidente. El Presidente de la Nación dijo tres cosas. Pobreza cero, combatir el narcotráfico y unir a los argentinos. Cada vez estamos más lejos de la pobreza cero, cada vez la pobreza aumenta. Unir a los argentinos, miren lo que nos pasa en lo cotidiano en este Congreso de la Nación, ni hablar en una grieta cada vez más profunda de enfrentamientos más profundos en la sociedad. El narcomenudeo, los diputados de nuestro bloque han hablado profundamente acerca de los problemas de la droga en los barrios más humildes de la Argentina. Por eso me gustaría que nos escuche y que podamos confrontar. Hablaron de los recursos de ANSES, los recursos de ANSES han crecido. Es la primera vez que se utilizan los recursos de ANSES en un presupuesto después de 10 años de discusión en este Parlamento con amplias mayorías. Nos hablan de la obra pública y hace pocos días el Ministro Dietrich hablaba del éxito de las PPP. No arrancaron, no hay inversión privada. Entonces lo queremos decir con todas las letras, el gobierno de Macri fracasó. Como seguramente va a fracasar este presupuesto, pero no porque lo digamos nosotros, porque este presupuesto arranca rompiendo la credibilidad, arranca rompiendo la lógica básica entre la sociedad y la dirigencia política. El presupuesto del año anterior duró 24 horas, no dos días, diputado Gioja. 24 horas al día siguiente de ser, el mismo día de ser promulgado por el Poder Ejecutivo, había una conferencia de prensa cambiando las variables macroeconómicas de la Argentina. Pero le digo más. Está tan devaluado el presupuesto, el FMI pide un ajuste de 300 mil millones de pesos. ¿Saben cuántas decisiones administrativas hubo del jefe de gabinete modificando el presupuesto este año? Nueve. ¿Saben cuál fue el monto? 157 mil millones de pesos. Se las dicto, si quieren. Y después discutimos mil millones para un lado, dos mil para el otro, un impuesto, más para la universidad. Y el jefe de gabinete con sus atribuciones, 157 mil millones de pesos. ¿Devaluamos la moneda durante todo este año? ¿Vamos a seguir devaluando esta herramienta que es el presupuesto de la Nación? ¿Por qué insistimos, señor Presidente? ¿Por qué no reflexionamos acerca de lo que nos está pasando? ¿Sirve o no sirve este presupuesto? Díganos con sinceridad. ¿Sirve este presupuesto? ¿Ustedes creen que este presupuesto tiene alguna lógica de mejora de las condiciones de vida para los argentinos? A los jubilados dice que no. A las pymes, que son la gran mayoría de las empresas argentinas, les dice que no. A la ciencia le dice que no. A la tecnología le dice que no. A la deserción escolar, a la educación le dice que no. A las familias le dice que no. No hay nada que le pueda encontrar una base de sustentación. Y lo peor de todo, que nos dicen que hay un único camino y nos explican que no se puede gastar, que es como una familia. Yo me resigno, me resigno a pensar que la Argentina tiene un único camino. Me resisto, me resisto a pensar que la Argentina tiene un único camino. Me apuntaba muy bien de acá arriba, me resisto. No podemos pensar que la Argentina, el camino es este. El GPS del FMI es siempre el mismo, termina en el mismo lugar. Se equivocan de manera permanente en todos los lugares donde toman decisiones. Y quiero hacer un capítulo aparte en este sentido. El director de Japón conoce cuáles son las decisiones económicas, políticas, monetarias que se toman en la Argentina y no lo conoce ninguno de los 256 diputados de esta Cámara. No tuvimos ni la paciencia, ni la madurez, ni la reflexión, ni la capacidad de poder conocer un documento básico cuando se toman decisiones en la Argentina. Por eso no hay un único camino. Al presidente de la Comisión de Presupuestos quiero debatir cuáles son los caminos que tiene la Argentina. Argentina tiene que tener otra salida, una salida que tiene que ver con el crecimiento. Nos decían que el único camino eran las metas de inflación. ¿Cuánto duraron? Con metas de inflación, con estas herramientas, vamos a resolver el problema monetario en la Argentina. Nos decían que las LEVAC venían a ordenar la cuestión monetaria en la Argentina. Hicieron una bola de nieve y ahora hacen otra bola de nieve con las LELICS. Quiero ser contundente, hay alternativa social, política y económica en la Argentina. Y quiero tener una primera reflexión. Lo pone el propio mensaje del Poder Ejecutivo en el presupuesto. El peor costo fiscal que tiene la Argentina es no crecer. Por cada punto que dejamos de crecer se pierden 57.600 millones de pesos. Lo ponen ustedes en el mensaje. No estamos discutiendo el crecimiento. No estamos discutiendo el trabajo ni la tecnología. No lo estamos discutiendo. Por eso le digo que no a este presupuesto, señor Presidente. Lo digo contundentemente. Le digo que no y es un no responsable, señor Presidente. Es un no que invita a la reflexión. Es un no que escucha a los argentinos que ven apabullados, están apabullados por la inflación. Lo invito, señor Presidente, que pregunte. Apabullados. Las pymes están apabulladas con la tasa de interés. Incluso las exportadoras le pagan a 90 días con los descuentos de la tasa de interés. No pueden sostener su actividad. Por eso seguramente vamos a presentar ideas permanentemente. Y quiero ser claro en este concepto. Nosotros hemos dado señales y testimonios y muestras de diálogo y de madurez y de reflexión de manera permanente. No vamos a permitir que nos digan golpistas porque decimos que no un presupuesto. O son golpistas Triaca, Adwad, Prat-Gay, cuando dijeron sin presupuesto un gobierno. Díganos. Tampoco creo que este Congreso tenga que sí o sí dar las herramientas del presupuesto. Este Congreso tiene que debatir y tiene que tener la capacidad de reflexionar y de cambiar opiniones. Esto de la responsabilidad, la responsabilidad también pasa por otro lado. Pasa por lo menos mínimamente conocer cuáles son las decisiones en términos económicos, en términos monetarios en la Argentina. Díganme quién de los 256 diputados que hay acá en este recinto creen que el tipo de cambio del año que viene va a ser 40 pesos. ¿Qué cláusula institucional pusimos para si cambia el tipo de cambio que pasa con los recursos en la Argentina? Nada. Y no es que no lo planteamos. No creemos y estamos absolutamente convencidos de que tenemos que seguir debatiendo y tenemos que seguir reflexionando acerca del futuro de la Argentina. Cuando debatimos los temas lo hicimos con mucha convicción y entendiendo que la Argentina tenía una oportunidad, pero queremos ser claros, nosotros no gobernamos, gobierna el Presidente Macri. Las decisiones las tomó el Presidente Macri. Los errores son propios del Presidente Macri. Dejen de escuchar sólo al FMI. Hay otras voces a los cuales escuchar. La Argentina necesita hacer un acuerdo político y social mucho más amplio, que convoque no sólo a la dirigencia política, a los empresarios. Señor Presidente, no pida tiempo. Hay algunos que se extendieron y muchísimo. Todavía no ha hablado, Diputado Bosch, pero vaya concluyendo porque ya se le venció el horario. Algunos hablan hasta 40 minutos en el Senado. Diputado Bosch, estamos en la Cámara de Diputados y somos 257 diputados. Le pido simplemente que vaya concluyendo. Quiero hacer un reclamo también a los 70 diputados de la Provincia de Buenos Aires. Se avanzó con el Fondo del Conurbano Buenarense. Hubo una inflación muy superior a la que preveíamos. Yo veo a los diputados de La Pampa, de Chaco, de Tucumán, a los diputados de las distintas provincias argentinas pelear con un y asidiente sus recursos. La Rioja. Y yo no veo a los diputados de la Provincia de Buenos Aires peleando por el Fondo del Conurbano Buenarense. El Fondo del Conurbano Buenarense se licuó por una inflación galopante, señores. No veo a los diputados de la Provincia de Buenos Aires peleando por un conurbano que tiene más de mil villas. Más de mil basureros clandestinos, donde la realidad de los 15 millones de compatriotas que viven en ese conurbano, que no son solo nacidos en esta parte de la Argentina, si son de todos los pueblos de la Argentina, necesitan tener una respuesta. Ojalá podamos reflexionar al respecto. A veces incluso veo algunos miembros del Poder Ejecutivo en solitario pidiendo sobre estos temas. Señor Presidente, no voy a votar un presupuesto vaya en contra de los argentinos. Señor Presidente, para la mayoría de los argentinos, este presupuesto implica más recesión, más pobreza, más desocupación, más desempleo. No hay manera que con este presupuesto cambiemos el rumbo de la Argentina. Y no hay manera si no cambiamos la metodología. Más diálogo, más reflexión, más apertura. No escuchemos solo al FMI, escuchemos a los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.